Pico Viento Pálido No, ya no quiero escucharte decir Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Que tú digas me quiero Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Y en Argentina Huynh, huynh, huynh No, ya no puedo ser No, ya no quieres escucharte decir Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Que tú sigas mintiendo Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser No, ya no puede ser Ya no quiere escucharte decir Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Que tú sigas mintiendo Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Llega el pepito 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 Llega el pepito